El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No lo oye, no lo oye. Ché y lo escuchó. No lo oye, no lo oye, no lo oye. No lo oye, no lo oye, no lo oye 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 No lo oye No lo oye, 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 no lo oye